Ahora, estamos muy bien, estaré dominos que administran todas las informáticas. Haber homines sujetos, rebus talibus informaticis, que habéis homines jacent, jacent pulver, oberti, jacent indiscordia máxima, y alienísim a la natura humana cuadrada. Debemos ser radine, a tale flagitio, ¿no? A tale flagitio. ¿Cuál es kertamen? ¿Cuál es kertamen? Kertamen es casi, bueno, es casi, es rebea. Kertamen kertau. Kertamen kertau, deben nudo, es casi estaña biotológica, ¿no? Un remian, como en mi. Et per tres kertamen a, per tres kertamen a, per tres kertamen a, sin kandidus, debe recuperar animan kandidae suae, et animan unos cuyus kreomenis, cuya sin subjecti imperio domini, que teis un erredimenti. Pues, cua causa es modus dominiu, dominus ad kertamen suscriptendum cum cándido. Es aurum, es fames aurii, cuya cándidus promititse datulum numus aureus, ad agenteos victorii. Es tanta causa, un de dominius no pot ser, ese kena ya kertamine, es detentat win que, tandidul in kertamine, fai motus fame aurii. ¿Vení? Ya en el séptimo y último capítulo, es coa ser reenovatio, hominum reenum. Fui a, a cándidus, vincit dominun maximum, reedimit omis hominem, amas, hominum, hominum, y ya venimos a paken aeternal, a paken, a paken talen, cua posumus, con os pique de homines, ya interse conquiliatos, ya non son rixai, ne cresimultaciones, ya non son epugnai, biget o paxe infinita, pero haremos casi, haremos casi imaginem apocalipticam, senzu, senzu literario, non ne? Es un verba, es un verba, profética, eh? E poco, es un verba apocalíptica. Bueno, redemptio factais, homines se liberaron, a redumnis suis, coa tendeban de fame aurii, de molestis, eh, informaticis, de esquientia perversa, de, digamos, de, religiones preta, se, manet a rupe, mea sentencia, judicium non tambon, al fin, cuya, ribera, ribera, autor putat, sola, solis, eh, conditionimus, materialimus, en los epositis, homines, ribera, es, ribera, ribera, me, tantun súbiqui, tantun arest, si, debemus, conditiones, malas, perversas, tantun arest, adeamus, homines gran puros, et castigatos, et perfectos, et, animatos, sen subakis, e, condibolae, tantun arest, non, non, sen, oasi fabula, non, non, non es male, es fabula cita, causa, homines, redimente, pero, eh, instrumenta, non tan, non tan, non tan, non tan, non, impromptu, non so, se, es opinión, resta, vos, lectores, resta, vos, vestan opiniónen pro ferratis. Ben. Gracias, con plurimas, abenus, 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 y ya pide audito Pedro ¿Volevam tantum literis? ¿Cuántas rácas tiliadnos? ¿Cuál es tan mirable argumentum no definido? ¿Cuál sin escribir literis puede escribir latina lengua tanta con facilidad? Exemplos Omnibus Locui latin posible este Locui Tu rogas tu rogas ¿Cuál es? No, no, no Dijo que tu ejemplo nobis fuiste de Homine qui potes Europos Locui latine Sin escriptis Exali Bien, no, no es tan difícil Es Esabilitas Es descritas con vosotros nos obtidere inauscultando varios óptimos homines que no están mal en el trino, en el fondo. ¿Y cuál la tiene vosotros? ¿Hoczaker? ¿Intrando en el rey de universo? En el rey de universo 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 y en el rey de sermones latinos óptimos en el sermón, es un coloquio óptima y esto es si habilitas no te la viena a ea cua posumus adivere si intentamos a la lengua natural en salmogalica, en germánica, en america cuya habilitas vende adus abusu exauditum cuya lengua revela no discuntur tanto en modo escriptis, habilitis aut gramática racional a habilitas de coque y en el sermendo lengua si vamos en lengua no está en faceré dúas a dúas vamos salís a nivel debemos dúas alas tenemos a nivel no tanto en gramática se pote uso usun lengua como do posumus conse cui usun lengua como posumus a ver con su estudio en lengua si feren internos si poten liberatineró qui in grando rete cuya multisun y rete qui latine locuantum el pozo en congreso hilo con congreso con congreso ante a preemtiari matriti que de brandum men se ha gustado el próximo men se ha gustado el segundo próximo erunt congreso que de bien multihomines latine locuentes en conghenios solen conghenire gentun homines dico homines racione genérica gentun guiri feminae solen solen conghenire jan bis conghenero mit fere gentun homines ali ut raciones vis can guap guibus posin poste al loki malen ali guias un peritissimi locuerni latine ergo vos invito si tanta alcaquia motines bis invito a comgreso un participando ui protestis con os piqueres hogares amicos óptimos loki de no ten son sermones son lecciones y son poca co amistraciones despertinae cuibus lingua sola latina adibetum y dan un traje con esto trae con bueno pues muchas gracias a todos levantamos la presión hasta el siguiente cuarto que tenemos la policía de la policía de la policía muchas gracias de la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video